Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Creo que ya es tiempo de que hablemos de estas tres aplicaciones. Como están viendo en pantalla, coupons.com, Alexa y ShopMe. Como he mencionado en todos mis videos, estas aplicaciones son aplicaciones hermanas. Si se han dado cuenta, tienen los mismos reembolsos. Entre comillas, digo reembolsos porque pues estamos recibiendo el dinero en forma de un reembolso, ¿verdad? Ya sea por parte de una tarjeta de Amazon o por parte de PayPal. Pero en sí, estos no son reembolsos comunes como Ibota, Shopkick, Fetch Rewards. Esto en realidad son cupones. Ahora me van a decir, no es cierto, estos no son cupones, estos son reembolsos. Y lo sé que me lo van a decir porque lo he visto en comentarios. Más adelante les voy a comprobar que estos sí son cupones, ¿ok? Que no son reembolsos como las otras aplicaciones. Entonces, por lo mismo, tú no puedes comprar un solo producto y subir ese recibo en las tres aplicaciones. Porque dime tú, tú irías a la CVS o digamos a la Walgreens y comprarías un paquete de rastrillos y darías tres de los mismos cupones, ¿verdad que no? No, la tienda no te lo va a aceptar. Otra cosa es que he visto en algunas personas que me han dicho, oh, pues no nos estás forzando a hacerlo. Si uno lo hace, pues ya está en uno. Y no, uno como personas que estamos haciendo los videos o haciendo publicaciones en Facebook, YouTube, Instagram, donde sea. Nosotros somos personas que ustedes nos confían. Ustedes confían en lo que nosotros decimos. Ustedes nos creen lo que decimos. Entonces, yo no me voy a sentar aquí y decirles, sí, suban ese recibo de una compra de rastrillos en las tres aplicaciones. Y va a ser una mega ganancia. ¿Por qué? Porque estoy perjudicándote a ti que te corras el riesgo que te cierren tu cuenta. Y estoy también perjudicando a las demás personas. En este caso, a mí en lo personal. Porque como ustedes saben, yo no compro cupones. Yo me baso a cupones digitales o impresos. Entonces, estas tres aplicaciones son mis cupones. Yo me baso a estos reembolsos porque yo no compro el periódico para los cupones. Entonces, nuevamente ustedes van a decir, pero es que no son cupones. Y te voy a comprobar que sí son cupones. Entonces, he recibido varios mensajes en Instagram, aquí en la comunidad, en YouTube. Me han mandado correos electrónicos que, ¿por qué si este producto puede ser mega ganancia de 12 dólares? ¿Por qué no lo menciono en mis videos? Porque, pues yo no los voy a mencionar porque no lo están haciendo de la manera correcta. Yo les estoy diciendo de la manera correcta, ¿ok? Ahora, a continuación te voy a enseñar y te voy a comprobar que estos sí son cupones, ¿ok? Empecemos con la aplicación de Ibota para que veas cómo es que se ve un reembolso. Ahora, cuando abres la aplicación de Ibota y le haces clic a un reembolso, esto es lo que vas a ver. Como ves, en esta ocasión, este del Febreze dice que no podemos usar cupones. Ya Ibota se puso duro con esta aplicación y el uso de cupones. Pero, como ves, aquí mismo te dice que esto sí es un reembolso. En ninguna parte, deslizando abajo, dice cupón ni nada. Simplemente te dice que no puedes usar un cupón, pero este sí es un reembolso. Ahora, esta es la aplicación de Coupons.com, la app. Ustedes saben que aquí la aplicación de Coupons.com es un cupón, ¿verdad? Entonces, ahí te lo dice cuando deslizamos, te lo dice el verbaje que es un cupón. Te dice DisCoupon, ¿ok? Bueno, entonces, por lo mismo que ya están familiarizados con esta aplicación de Coupons.com Lab, ustedes saben que es un cupón y que tampoco se pueden usar cupones, ¿verdad? Bueno, pues ahora déjame te enseño con la aplicación de Shopmium. Ahora vamos con Shopmium. Vamos a agarrar este ejemplo de estos pampers de la marca Good Nights al abrirlo y deslizar hacia abajo. Aquí te dice que este es un cupón. Aquí mismo te dice que la alteración o reproducción de este cupón no se permite. Si deslizamos hacia abajo, cuando ves una dirección, es donde las personas tienen que mandar los cupones. Ahora, como eso es un cupón digital, obvio no lo van a mandar a la compañía. Pero si tú ves un cupón regular de papel, ahí está la dirección donde la tienda tiene que mandar los cupones. Entonces, aquí te demuestro que esta aplicación Shopmium en sí es un reembolso, pero es un cupón. Por lo mismo, tampoco puedes usar cupones. Ahora vámonos con la aplicación de Alexa. Ahora, al abrir la aplicación de Alexa, vamos a hacerle clic a este que es de Neutrogena. Ahora, abro aquí y dice ahorra un dólar, que es el verbaje de los cupones. Deslizamos hacia abajo y ¿qué crees? Aquí dice this coupon. Entonces, es un cupón. Vamos a abrir otro, que es este, que es del Joclade. Igual. Tiene el verbaje que tiene un cupón de papel. Dice void if altered, copied, sold or purchased. ¿Verdad? O sea, que no podemos hacer copias del cupón. Y si deslizamos hacia abajo, te dice aquí this coupon. Ahora, vamos a este que es de la marca Zyrtec. Dice, this coupon, good only on purchase of this product. ¿Qué quiere decir? Que es un cupón. Entonces, aquí te estoy comprobando que estos no son reembolsos como Ibota, Fetch Reward, Swagbox, entre otras aplicaciones. Estos son cupones, ¿ok? Entonces, por lo mismo, como te digo, tú no vas a ir a la CVS, Walmart, lo que sea, y dar tres cupones para el mismo producto. Es lo que estás haciendo aquí. Sí, están subiendo el mismo recibo a las tres aplicaciones. Básicamente, es para un solo producto. ¿Ok? Entonces, no lo hagamos. Como les digo, al final del día, lo que va a pasar es que las aplicaciones se van a poner más difíciles. Lo único que les pido es que no lo hagan. No vayan a perjudicar el futuro de estas aplicaciones para otras personas. Si ustedes ven que lo están mencionando en otros videos o en publicaciones así, dejen los comentarios y digan que estos sí son cupones. Enseñenles para que no lo hagan. Yo sé que varias personas es muy tentador esa mega ganancia y por más que yo haga este video y les estoy comprobando que sí son cupones, yo sé que personas lo van a seguir haciendo. Pero, pues, espero que ustedes me ayuden a compartir esta información y que, pues, no lo hagan y, pues, que no perjudiquemos el futuro de estas aplicaciones. Si tienen cualquier pregunta, no duden en hacérmelas. Aquí estoy para yo poderlos ayudar. Y, pues, espero y este video les ayude a clarificar la diferencia de estas tres aplicaciones y que, pues, no son reembolsos en sí. ¿Ok? Son cupones. Bueno, nos vemos para el próximo video. ¡Gracias!